estamos aquí en la casita donde vamos a celebrar san juan vamos a ver aquí la anfitriona se puede quien vive aquí hay un programa que se llama a que podemos entrar bueno tú nos vas enseñando y amplitud desde luego tenemos aquí una nueva y la lavadora tenemos lavadores de caldas que no va a ser el caso que usemos pero ahí subiendo qué bonito todo de piedra los detalles ahora ahora los detalles que hemos puesto nosotros todo es muy bonito las telesony ah, sony, ahí se hacían buenas teléfonos que bonito, la yard de foc a ver, aquí está el sofá y los detalles que hemos ido poniendo porque acabamos de aterrizar aquí por lo tanto está todo por medio pero, no sé si voy muy rápido vamos para la cocina el vídeo va a durar porque hasta que acabemos la casa el detalle de los elefantes no te lo pierdas mira, qué bonito, eh para poner las manos ahora la cocina también está un poco así saturada la caja de caja que ha dicho a la nevera bueno, a la nevera nosotros traíamos dos y nada, subimos para arriba aquí tenemos esta la vamos a sortear porque esta es la más bonita madre mía eso es la chimenea que viene por ahí o sea, esta es la calificación y seguimos un lavado súper chulo la ducha enorme es y bonito, bonito bueno unas literas para los niños los niños que hoy los tenemos castigados no hay niños pero bonita, bonita y su ratita de madera pues oscaya hecha este parece un reservado bueno, seguimos otra vez para abajo hay más casa, eh no nos la acabamos creo que estaba la luz ahí vale, ya está ya está ya la vamos ya quisiera oye, esta no la hemos abierta antes esta es solo esta vale, vale vale, vale hola volvemos otra vez la verdad sí que la habíamos abierto sí pero bueno aquí otro le ha gustado el detalle del espejo yo creo que esta noche se quiere agarrar al tronco que tronco sea de Luis que vas a salir retratada que guapada no sé por los cuantos y que hay el armario muy bonito la verdad y el armario eso es para ir abriendo boca que se ponga ahí y ahí tachán, tachán esta también es para sortear con el detalle de ver las estrellas por la noche bueno pues esto es todo y así se lo hemos contado color y colorado lo hemos contado ah wow dos un no now la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!